Miren, yo quiero hablar de un tema serio, todos los temas son serios, pero este es muy serio. Y es, vi unas declaraciones de unos jóvenes de nacionalidad haitiana, muchos estudiantes aquí en República Dominicana, diciendo en redes sociales que la isla es una sola indivisible y que sus padres se lo han enseñado y que ellos es lo que han aprendido y que su constitución dice que es así. Yo me pasé la semana pensando en ese tipo de cosas y quiero darle un poco de luz en este asunto, en decir de dónde nace la dominicanidad y de dónde surgen los haitianos. Todo empezó en 1492 con el descubrimiento del nuevo mundo. Las colonias o el imperio español quería construir una ciudad aquí en la isla. Intentaron utilizar la mano de obra aborigen y convertirlos en esclavos. Eso no le funcionó porque los aborígenes no estaban acostumbrados a este tipo de trabajos. Se morían haciendo los trabajos, se cansaban, se enfermaban. Pero la necesidad de ellos construir una ciudad en esas tierras era inminente. Entonces negociaron con Francia y trajeron una mano de obra más fuerte, que eran unas colonias francesas o unos esclavos franceses que eran capturados en África, se llevaban a Francia y luego fueron traídos aquí como mano de obra esclava. Cuentan los historiadores que cuando esos esclavos negros de descendencia haitiana llegaron a la isla en los campamentos que existían, siempre se iban al lado sur de los campamentos, como si tuviesen una brújula biológica. Bueno, en esa parte todo continuaba así, todo se iba desarrollando, se construyó. Hay una teoría que se llama la teoría de las cinco migraciones, donde se explica de dónde la liga de cinco razas distintas en una sola isla se da curso. Bueno, cuando se divide la isla, en 1697, España y Francia hacen un acuerdo, en el cual la parte sur de la isla se le entrega a Francia, la parte que queda se le entrega a España. Una parte fue llamada Sain Domínguez, la parte sur. La otra parte fue llamada la española. ¿De dónde nace el nombre Santo Domingo de Guzmán? Es de Fray Bartolomé de las Casas. No, de Bartolomé Colón. Bartolomé Colón le da este nombre, Santo Domingo de Guzmán a la isla completa. En el siglo XV, Haití nace mediante la revolución haitiana. En su parte de la isla, donde estaban los franceses, hicieron una revuelta encabezada por Toussaint y Luberti. Derrocaron a los franceses y tomaron control de la isla. Eso fue más o menos en 1791. Toussaint y Luberti era un imperialista, o eso era lo que él quería hacer. Tenía unos aires de grandeza. Es tan tal que se atrevió a escribirle una carta a Napoleón Bonaparte que decía, Del primero de los negros al primero de los blancos. Con este pequeño relato de la historia y cayendo en la actualidad, recuerdo un libro que leí que se llamaba La isla al revés, donde el doctor Joaquín Balaguer conocía de todos los pesares por lo que hoy estamos pasando con nuestros vecinos y hermanos haitianos. La isla fue dividida por los españoles y los franceses. La isla fue dividida porque los haitianos y los dominicanos no somos iguales. Ni somos más que ellos, ni ellos son más que nosotros. Simplemente somos dos culturas distintas. Los haitianos tienen otra religión, otra música, otro idioma, otro credo. Nosotros por igual. Si tú tomas una botella de agua y la pones por la mitad y luego le echas una botella de aceite, a la misma botella le echas aceite, por más que tú intentes ligarla, no se van a ligar. Inmediatamente dejes la botella quieta, cada quien irá a su lugar. Francia y nuevos actores que han aparecido, como son Canadá y como son Estados Unidos, tienen las intenciones desde principios de los noventas de unir las dos islas. Le aclaramos. Nuestra independencia fue en 1844, pero ya años antes habíamos sido nación, aunque con el apoyo de los españoles y todavía aquí hay empresas españolas que nos dan un cierto repunte económico que tenemos como nación. Al Haití hacer una revolución que fue el primer pueblo negro que se libertó, eso le trajo una consecuencia que fue apartar de ellos la mano inversionista. Los franceses que fueron los que fueron sacados de Haití, hoy son aliados de ellos. ¿Ustedes saben quién mató a Toussaint Louverture? ¿O no lo mataron? Ellos lo metieron preso y se lo llevaron a Francia y murió a los 72 años allá en Francia. Fue preso por sus enemigos. Pero los americanos, los canadienses y los franceses están en unificar las islas y desde mi punto y desde el punto de todos los dominicanos es un grave error. Y así cierro mi comentario. Aplausos para el mayor. Vamos a que usted nos quiera aplaudir.